No te voy a tocar, no te voy a tocar, amigo Cállate la boca ¿A mí por qué me hablas así? Cállate la boca ¿Pero yo qué estoy haciendo? Cállate la abogada ¿A mí por qué me hablas así? No me avientes la puerta, me pegaste Cállate la boca ¿Por qué me hablas así? ¿Quieres ver el tiro? Quiero ver cuál tiro Le está pegando a un amigo, es un amigo que viene conmigo Pelan la verga Sí, pero ¿por qué lo golpean? Es tu chofer o no Es un amigo que viene conmigo No, ahorita lo mato a la verga, ¿eh? ¿Por qué? Porque puedo, cabrón Calmado Me vale verga, ahorita lo mato a la verga ¿Por qué? Pero es... Ey, no te puedes saber Luna, Luna ¿Querían tiro? Luna, ya, güey, Luna ¿Querían tiro? Yo no quiero ningún tiro Oye, no me quito, no me pegues, no me pegues Déjame de grabar tú ¿Por qué? Yo no te voy a grabar tú Aldo, no le toques tampoco Ya, ya, ya Deja de grabar Ya, Aldo, ya, ya Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya, Aldo, ya Está la cosa en paz, por eso, tranquilos ¿Qué pasó, cabrón? Pero conmigo no, con mi familia no Yo no estoy haciendo nada, solo vino a ver que se llevaron las cosas en orden Nada más que se llevaron... Ya, 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 bueno, ya ¿Para qué, Miguel? Porque es un amigo mío, viene conmigo ¿Para qué? Porque venimos nada más a entregarle las cosas Ni, 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 ya, Brando, ya Yo me chingo a todos, cabrón. No, 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 mal, cabrón. Última vez. Deja de grabar. Deja de grabar. Última vez. Oigan, no, oigan, no. Esto no, esto no. Nancy, ya. Está de hueva. Nancy, Nancy, ya. Nancy, ya. Tu teléfono a la verga, Nancy. Bueno, dame permiso de salud. Esto es sencillo. Ponle en y dejámosle. Ah, si no, no me dejas salir. Y me dejas aquí encerrada. Por eso, pero son mis cosas. No, me vale verga. No, me vale verga. Lávate tu teléfono. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque ellos llegaron a golpear. Y no lo pate porque ya se es grande, eh. Abogadita, ya. No, no, no. Pero es mi pasada. ¿Por qué? Por pasada de verga. Por pasada de verga. No estoy haciendo nada malo. Deja mi pasada, por favor. No. Pero con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Oigan, no. No estoy grabando, vieja.